oigan ya volví, ya volví después de todo un mes de tour y ya vieron toda la historia cómo estuvo la cosa, muy fuerte todo, pero quería contarles esta historia acerca de ahora que fui a Disneylandia, yo quería comprarme estos típicos gorritos como muy vintage que eran rojos con las orejas de Mickey Mouse, pero en las tiendas pues no lo vendía, o sea de plano no había en ningún lado, y yo realmente quería uno para llevarlo para cuando fuera a Disneylandia, entonces dije, está padre, pero no lo encuentro, pero me acordé que hace ya varios años Mosquito sacó en un runway un casco, como un casco militar con orejas de Mickey y me acordé de ese flashback y dije, yo necesito ese para llevarme a Disneylandia, va a ser la sensación, o sea, ¿quién tendría uno así? Entonces me puso a buscar de que a Google a ver si lo podía encontrar para poder comprarlo, pero pues realmente no se podía comprar solamente se había hecho especialmente como para el runway, para el runway y de hecho Rihanna lo usó en el video y por ahí en algunas pasarelas, ¿no? Entonces fue como, ok, no puedo comprarlo, entonces me di a la tarjeta también buscar las orejas que les vivo, pero pues no las encontré, cheque nunca, en ningún lado, de que las encontraba en Ebay, pero Ebay la verdad no tengo mucha confianza, como antes. Entonces me metí a las páginas de Disney, de Shops, y yo iba a Disneylandia en París. Entonces en el Disneylandia en París no había, o sea no había de este tipo de gorrito, había pero de que la diadema y de que sí con diamantina, pero que sí de colores, y no sé, yo solamente quería las orejas negras, o sea normales negras. Y entonces me metí a la página de Disney de Tokio y tampoco lo tenían. Y me metí a la página de Disney en Estados Unidos y solamente encontré uno, este que es este. Fíjense, es que estoy en el proceso creativo, es por eso que ustedes están aquí. Era este. Este fue lo que encontré porque está lo que quería, pero este tiene como que, no sé si alcanzan a ver, como los nombres de todos los personajes de que ahí, y de hecho dice de que my first visit. Y pues nada, dije, pues es lo que quiero, necesito las orejas porque no encuentro las orejas de ese tipo en ningún lado, así que mandé a pedir a este. Pero eso fue a principios de enero, yo creo. Y una de mis amigas que iba a venir a Noruega, estaba en Estados Unidos. Entonces le dije a ella, oye, lo voy a comprar, te lo mando a ti a Estados Unidos porque el envío para acá me sale como muy caro y no pienso pagar eso. Y ya cuando tú vengas, me lo traes y estamos como que a tiempo porque tú vienes en marzo, mi cumpleaños es en mayo, no sé qué. Y ya me dijo, sí, sí, no te preocupes ya. Y ya lo compré, checamos el envío, no sé qué, y le llegó a su casa, perfecto. Y yo ya estaba bien emocionado por eso. Y entonces dije, ahora necesito el casco. Y puse a buscar en dónde conseguir un casco militar y conseguí uno, este, o sea, era igual a este, conseguí uno y es exactamente, es exactamente como el que viene de los chinos, o sea, es exactamente el mismo. Y lo encontré en una página de AliExpress, lo encontré en una tienda de AliExpress y ya pagué por él, estaba esperando el envío, no sé qué. Y durante el proceso, en lo que mi amiga venía para acá, a Oslo, bueno, como en esos meses, y que lo pedí, dije, ay, tengo mucha chance. Y esto me llega de que, no sé, un mes, dos mes, porque es AliExpress, dije, ay, sí me da chance de hacerlo. O sea, sí para mi cumpleaños, sí se logra. Entonces, este, de repente veo que ya mi casco ya había llegado a Noruega, pero me llegó una notificación de que no encontraron mi ubicación y que tuvieron que mandarlo de regreso. O sea, lo mandando de que a Singapur de regreso el casco. Y yo así como de, no, 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 no es posible. O sea, estaba a tiempo, y ahorita hay menos tiempo como para poder pedirlo. Y dije, no, tú vas a buscar en otro lado. Intente buscar y buscar y buscar, y no encontrar el pinche casco. Así exactamente el que necesitaba. Y dije, ay, bueno, ya. Este, con que me lleguen las orejas, mira, ya con eso estoy contento. O sea, qué es lo que quería, como las orejas negras. Y llega el día que mi amiga iba a agarrar su vuelo para ir para acá, y ya me habla de que, güey, estoy en el aeropuerto, que no sé qué. Y yo así como de, güey, pues ya nos vamos a ver, qué padre, cualquier cosa, avísame, si pasa algo, whatever. Y me dice, oye, pero tú vas a decir, tal vez me vas a matar. Y yo, ¿qué? Y me dice, y yo estaba diciendo que me acababa de despertar. Y me dice, güey, se me han dado tus orejas en la camioneta de la persona que la puede llevar al aeropuerto. Y yo así como de, güey, no, no, neta. ¿No? O sea, esto es neta una pesadilla. Porque, güey, el casco no me ha llegado, las orejas, ya nomás le dije, ¿cómo de, güey? No te preocupes. Ya, con mi teléfono estaba que me llevaba la chileada, porque no me dijo, no mames, ¿cómo es posible? Y dije, bueno, pues ya, no, me quedé sin orejas, me quedé sin casco, no se va a lograr para mi cumpleaños. Y pues ya vieron, estuve en Disney París, no se logró, tampoco en ahí mismo, en Disney, ninguna de las tiendas tenían orejas como las que yo quería, o como el gorrito. Entonces, pues la verdad, no, no, no llevé el granato de mi equipo, digno para estar en Disneylandia. Entonces, eso ya fue en mayo. Mi amiga ya estaba aquí, y ella se iba de aquí en junio. Y me dijo, güey, no te preocupes. De hecho, una semana antes de que yo me fuera a París, me dijo, güey, ya me van a mandar las cosas a Estados Unidos con otras cosas que yo pedí. Entonces, pues, güey, que van a llegar aquí. Yo fui como de, güey, chingón, perfecto. Que le lleguen, diría, mínimo mi gorrito. Pero pues bueno, ya ver, no, tampoco llegó. Fue como de, bueno, pues ya, ni pedo. Y ella me dijo, güey, pero pues ya, o sea, si las vas a tener nada más que lleguen. Y yo, pues va. Y me metí otra vez de que a Aliexpress, dije, güey, pues voy a pedir mi casco y no sé qué. Y ahora que estaba en el tour, este, en el barco, mientras que estaba allá, me llegó el casco, que es este que tengo. Y dije, güey, ya tengo el casco, chingón. Pero entonces, ya, pedí el casco, lo ordené y dije, ya, a veces esperamos que sí me llegue. Y mi amiga llegó la fecha de que el día, una semana antes de que se fuera, me dijo así como de, güey, el paquete tiene que llegar esta semana, o sea, tiene que llegar. Yo de, güey, sí, ya, o sea, no te había pedido todas las esperanzas. Y dije, güey, sí, ya, no te lo pedí, pues está bien. Y el día que ella se va, este, pues era como de, güey, pues ya no llegó. Me dice, pero de todos modos va a llegar a la casa de mi novio, entonces ya él te lo da. Y yo de ahí, sí, güey, ya, ya, no pasa nada. Güey, justo al siguiente día de que ella ya se había ido, llegan las pinches orejas. Y así como de, güey, no mames. No, o sea, ya, me lleva la chingada. Este, pero bueno, ya, ahora que regresé del tour, estoy contento porque tengo mi casco, tengo mis orejas. Y ahorita ya estoy este, de que ya le quité las orejas a este. Y estoy a punto de ponérselas al casco para poder hacer y cumplir mi sueño. Porque realmente quiero tener este casco. ¿Por qué? No sé. Lo voy a usar, no lo sé. Pero, güey, quiero tenerlo. Se me toca tenerlo. Siento que está padre tenerlo como que en tu casa. De que, así de que el alacena, dices tú, está cool. Y, o sea, la oreja no es como toda negra. Pero pues está de que autografía, de que por el Mickey Mouse, y de que por la Minnie, y todo el Donald, y Goofy, y todos estos personajes. Entonces, está divertido. Y, pues nada, eso les quería contar la historia acerca de este casco. Porque neta, fue una pesadilla todo ese tiempo que estaba esperando que si las orejas, pero que si el casco no había llegado, porque lo habían mandado de regreso, porque no había encontrado mi dirección. Pero que si mi amigo olvidó mis pinches orejas en el carro. Y que después llegaron cuando ella, justo al siguiente día que ella se fue. Un cochinero. Pero ya los tengo. Estoy feliz. Lo voy a hacer ahorita. Y, pues nada, ahí te lo dejo con el proceso creativo de cómo lo estoy haciendo para poder lograrlo. Y, pues ahí cómo queda el resultado. Bueno, como ya vieron, pues ya le quité de que las orejas salen, así, que ya pues están de que vayan, desaparecidas. Este, miren, les decía que les decía de que, no sé qué es eso, my first visit, acá, dice, Disney Long Resort. Y, parecía este, de hecho, si la ponen, se parece como una kippa. Y, y, y algo de que me acaban de enterar es de que, eh, de que a, a, a Disney, él odiaba a los judíos. Y se me hace muy, se me hace muy chistoso. Es mi bebé. Bueno, él odiaba a los judíos. Eh, no sé si sea cierto, pero es como una historia que encontré. Y se me hace muy raro que los gorritos de, de ese entonces, parecen como una kippa, ¿sabes? Como es lo que usan los judíos. Este, eh, me parece muy curioso eso. Pero bueno, sigan. Ya, ya, o sea, ya tengo mi de este. Y encontré como unas tachuelitas, este, para ponerla, para poder meterlas como en los agujeros que tiene. Y, pues nada, ya le marqué dónde van a ir las orejas. Entonces, lo que se me ocurrió es que puedo tener un, eh, un tornillo y unas pinzas. Y, pues nada, yo creo que con un encendedor, porque, pues aquí la estufa no es de fuego. Con el encendedor lo voy a calentar. Así que para poder hacerle el agujero ahí. Y, pues, se puede. ¿No? Es como que sí se inerió. Se está logrando, eh. Yo creo que tengo que dejar este como más tiempo como caliente. ¿Sí? Se logró. Ya le hice el primer agujero. No sé si es el que se alcance a ver. Ahí está. Quedó puro agujero perfecto. Mucho menos que quedan como exactamente el mismo tamaño del agujero de la oreja. Entonces, vamos bien, eh. O sea. O sea, cositas. Sí, sí, sí la aprendí. Sí la aprendí. Aparte que sí, soy como muy creativo. Entonces, este, se está logrando, se está logrando. Se está logrando. Gracias. Y, pues, nada. Así quedó. Miren, le puse unos remaches. Bueno, eran más como una onda tachuelas estas. Porque son de esas de las que nada más se abren. Entonces, la verdad, esto lo tengo que fijar bien con algo después para que quede bien seguro. Porque la verdad me da miedo como que se vayan a caer o algo así. Y, pues, nada. Este es el mega resultado. Se logró. Ya les dejo ahí la foto de cómo realmente es el casco de mosquino. Pero este no me, no, no, no me, no me desagrada. Está perfecto, eh. ¿Cómo se ve? ¿Les gusta? Está cool, ¿no? Como con un outfit. Igual te lo puedes cerrar porque esto funciona. Y, pero, está más como abierto solamente. Está padre, ¿no? ¿Se ve? Está. Se logró. ¿Se logró? ¿A poco? ¿Sí o no? Está. Y está fácil. O sea, digo, lo único difícil fue como todo el proceso de que o lo tenía o no lo tenía. Pero a ver que lo tengo y que lo puedo lograr. Y, pues, nada. Que estas cositas que aquí no hay como que vas a la papelería de que en México. Voy a comprar todas estas cositas. Y te venden nada más de que 100. Y fueron de que como 80 coronas. O 160, 180 pesos. Por estas chingaderas. Y nada más de 4. No hay como ir a la papelería de que doña Rosita, dame 4 tachuelas de estas. Y ya te da de que 10 por 20 pesos o algo así. No sé. Este, pero, ¿se logró? Estoy, estoy, estoy feliz. Buen resultado. Y ya, o sea, estoy esperando que puedo usarlo. Este, y... ¿Y qué tal? Así que, bueno. Aquí. Aquí, aquí.